de romántica que van de panda ahorita la busco y te la pongo va sale bueno pues hasta ahí llegó el temita de mi amiga Lorena de Cali, Colombia y también para mi amiga Mónica de Manizales, señoras y señores para complacer a mi amiga Benita 26 que llegó desde tempranito y no la había complacido, me cae que poca madre tengo, pero aquí está Benita 26 Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero olvidarías el mundo entero Andy Panda con ese tema voy a cerrar el programa con la salsita que me pedí salsita romántica, ok hasta la vista Mónica de Manizales cuídense mucho les quiere y bien la venita 26 para sus compañeros de pedal a la vista Lorena de Cali, Colombia fíjense mucho Carlitos Bobadilla 103 también para su esposa en mi corazón para la señora Luzma a vivir para el diablo Genaro Gaona para Alfredo Jiménez Andy Panda para Benita 26 y el Guaguancó si tú supieras quererme como te quiero si me esperaras igual que a ti yo te espero y el Guaguancó y el Guaguancó para el mundo entero y el Guaguancó y el Guaguancó nos vemos la próxima semana y el Guaguancó y el Guaguancó aparece ¿quieres que te lo pongo todavía? te la guardo para la semana que viene Guaguancó ustedes también cuídense Mónica cuídense también Brena mira, mira mira, mira nos vamos nada Alfredo Jiménez de nada por eso estamos aquí por eso somos felices que nos gusta lo que hacemos bueno pues señoras y señores como les dije tengo el placer y el gusto enorme de pavearme de poner un tema que allá por los años 70 funcionó pero tremendo Grupo La Libertad orgullosamente de México esto se llama y dice así